¿Qué es la orquesta sinfónica? El violín es el instrumento más lírico de la orquesta. Se les agrupa en violines primeros y segundas. La viola, que como el violín se toca bajo el mentón sostenida por el hombro, tiene mayor tamaño. Sus cuerdas son más gruesas, su sonido más suave y es una quinta más grave que el violín. El violonchelo tiene a su vez mayor tamaño que la viola y se ejecuta en posición vertical apoyado sobre el suelo. Emite un sonido una octava más grave que el de la viola. El contrabajo es casi dos veces más grande que el violonchelo y su sonido es una octava más grave. Su principal uso consiste en subrayar el sonido o completar la armonía. A la cabeza de cada grupo de cuerdas hay un instrumentista guía que lo llamamos principal. Y al primero de los violines le llamamos concertino, quien tiene a su cargo obtener una perfecta afinación de la orquesta, total uniformidad en los arcos, resolver problemas técnicos que puedan surgir en un pasaje difícil, además de ejecutar los fragmentos para solo de su instrumento que figuren en la partitura. En la orquesta sinfónica del sistema, esta delicada posición la tiene el maestro Manuel Antonio Bonilla.